¿Qué pasa familia? Estamos de vuelta más pronto de lo normal y es que ha sido la charla de los desarrolladores y han contado absolutamente todo sobre las temporadas y eso es lo que vamos a hacer, voy a hacer un resumen rápido, sencillo y para toda la familia de todo lo que entra, empezamos ya Empezamos con la pregunta de cuándo vamos a poder jugar la temporada y la fecha exacta es el 20 de julio Eso sí, hay matices, el parche va a ser el 18, se va a aplicar ya y cosas de la temporada los vamos a poder probar ya en eterno, es decir, con el personaje que tenemos ya actualmente como por ejemplo los nuevos legendarios y únicos que van a meter ¿Y qué contenido nos trae la primera temporada? Pues primero de todo vamos a tener un nuevo arco argumental, es decir, una nueva línea de misiones que va a girar en torno a la corrupción donde vamos a tener un nuevo personaje, no jugable pero de historia que nos va a pedir que le ayudemos a machacar bichos que son un poquito más fuertes de lo normal Así que para eso, aparte de las misiones, van a poner una mecánica única cada temporada y se va a consistir en matar a un bicho y luego va a renacer en su versión corrupta Una vez que matas a la versión corrupta te va a dar, digamos, una gema de poder va a haber de diferentes tipos y con esas gemas te vas a poder hacer builds rotísimas Y por cierto, si os estáis preguntando si todas esas mecánicas una vez que pase la temporada se van a guardar en el reino eterno los desarrolladores han dicho que no, que no quieren hacer un juego denso y que se reservan el derecho de que si hay alguna mecánica en una temporada pues que de verdad es útil, que complementa el endgame y que de verdad es especial, sí que la pondrán Pero en general, la mayoría de las mecánicas no se conservarán en el reino eterno Es decir, el personaje cuando acaba la temporada, ¿dónde va ahí? Tercer punto, nuevo jefe de mundo y mi punto favorito, nuevos únicos y legendarios ¿Por qué es de mi punto favorito? Bueno, en realidad ya hay dos La mecánica nueva, que vas a tener gemas que las vas a colocar en tu equipo y te va a permitir hacer nuevas builds, está muy bien Pero, claro, cada tres meses que te pongan nuevos legendarios y nuevos únicos está brutal ¿Por qué? Pues porque va a refrescar el meta Imaginaros que, no sé, ahora las mejores builds son las del bárbaro, el martillo el druida, el del baluarte y yo qué sé y un pícaro, ¿no? Por ponerse un ejemplo Incorporando nuevas mecánicas porque van a ser nuevas mecánicas nuevos únicos, nuevos legendarios todo, absolutamente todo va a cambiar Y eso también a la gente que es muy fan de una clase Imaginaos que yo soy muy fan del druida que lo soy Voy a poder repetir la misma clase durante la siguiente season durante la siguiente temporada y no me voy a cansar porque voy a seguir probando nuevas builds Y el quinto punto serían los cambios de equilibrio que van a sufrir las clases Y aquí la filosofía de Blizzard es la siguiente No van a hacer grandes buffos o grandes nerfeos A no ser que haya una clase muy toxica que diga, ostras, pues que no puedo No puedo hacer nada Y está demasiado Es decir, que te está toxificando el meta Ahí sí Pero de normal lo que van a hacer son pequeños cambios Pues si hay algo que no es viable Minions Los van a subwoofar Y si hay algo que está demasiado fuerte Pues le van a pegar un pequeño nerfeito Pero lo que quieren es que al final de cuentas Cuando empiezas una temporada todo sea viable Y todo tenga una coherencia No te sientas frustrado O no piensas que una build está demasiado rota O demasiado pocha Siguiente pregunta ¿Qué pasa con el personaje que tengo ahora? ¿Lo voy a perder? Pues la respuesta sería en rotundo no Ese personaje lo vais a seguir teniendo Y vais a poder jugar con él siempre que queráis Eso sí Si queréis jugar a las mecánicas de temporada Y sobre todo completar el pase de batalla Ahí sí os vais a tener que hacer un personaje nuevo ¿Y esto por qué es? Pues esto se debe a que Diablo 4 es un juego planteado a muchos años vista Y tiene la filosofía de que no quieren que los jugadores sientan ese fomo Ese fear to miss out Es decir, miedo a perderte algo ¿Qué significa eso? Pues que a lo mejor yo me he comprado el juego en el primer año Y puedo jugar con mi amigo que se lo compra Imaginaros que le da por comprarse en el tercer año Va a empezar la liga Y los dos vamos a coincidir en el mismo momento Y vamos a jugar juntos ¿Cuánto dura una temporada? Pues exactamente 12 semanas Es decir, 3 meses Y cada 3 meses vamos a ir viviendo este mismo proceso Si queremos, que no es obligatorio Nos vamos a poder hacer un personaje nuevo Y nos van a recompensar por una serie de Misiones nuevas Tema nuevo Mecánica nueva Cambios de equilibrio nuevos Y legendarios y únicos nuevos ¿Qué necesito para empezar la temporada? Pues los desarrolladores han dejado este punto muy claro Y me ha gustado Vamos a tener que pasarnos la campaña Si no te pasas la campaña No vas a poder acceder a las mecánicas de temporada Eso sí Atentos a esto No vamos a tener que repetir otra vez la campaña También han hablado del pase de temporada Y todas sus recompensas Aparte los dos pases de temporada Que vamos a tener uno único genérico para todo el mundo Y otro de pago Bueno, como que lo subes un nivel Ese nivel que lo subes Van a ser única Y exclusivamente Cosméticos ¿Vale? Así que Pay to win No existe ¿Vale? Única y exclusivamente Cosméticos ¿Y qué tenemos como recompensas? Pues por aquí han dado un ejemplo Y como estáis viendo Nos van a dar por completar Pues una cajita Nos van a dar diferentes aspectos Que los aspectos ya han hablado Que también van a ser los nuevos Es decir Aspectos de nueva temporada Nuevos legendarios No sé si también darán nuevos únicos Pero está muy bien Y luego Bajando por aquí abajo Estamos viendo los diferentes Cosméticos Que en el directo Los han enseñado Y dicen Ostras Pues un caballo Una camisa ¿Veis por aquí? Que pone una versión free Y supongo que esta de aquí de en medio Serán con el pase premium Es decir Te dan acceso a Cosméticos free Y si quieres Pues imaginaros que yo quiero el escudo O el peto Pues te toca Pagar el pase de temporada Y atentos Porque este punto Va a interesar a muchos Una vez que llegue la temporada Va a dar la opción De digamos De cargar el progreso De tu personaje Y pasarlo Se va a quedar para siempre Y pasarlo a todas las temporadas Entonces ¿Qué es lo que se guarda? Pues mirad El primer punto Vamos a tener la opción De omitir la campaña No vamos a tener que Pasarnos otra vez la campaña Vamos a tener Un puntazo La montura Disponible de inmediato Esto también está brutal Todos los altares De Lilith Descubiertos Anteriormente Y desbloqueados Y el renombre Correspondiente Para ellos Así que vamos a tener Ya el renombre Subidito Y también Todas las áreas Previamente del mapa Reveladas Y el renombre Correspondiente Para ellas Eso es lo que Seguimos hasta ahora Entonces Con lo cual Me hace pensar Que Las mamorras El renombre De las mamorras No se guarda Y las misiones Secundarias No se guarda Según lo que veo También nos han hecho Un regalito En Prime Gaming Es decir Para todos aquellos Que dispongan Del Prime Vamos a poder Acceder a Prime Gaming Y como estéis viendo Nos van a dar Un pack de skins Nada mal También en la tienda Van a poner nuevas skins Eso sí De pago Y aquí os tengo que dar Un consejo Porque suele ser La tendencia Y que lo he vivido En Diablos Anteriores Bueno el último Diablo Immortal Y es que la tendencia Suele ser que arrancan Con skins mediocres Es más Si os vais ahora mismo Al juego Por la skin Bueno No está mal Estas skins Que estáis viendo Por aquí Pues ya empieza A molar Ya empieza a estar bien Y cada vez Va a ir a más A más A más ¿Por qué? Pues porque Te tienes que gastar Los dineros En alguna skin Que te gusta Y la tendencia Es hacer skins Cada vez más bonitas Más curradas Así que me consejo Si a alguno le gusta Comprarse skins Es paciencia Ya que cada vez Van a sacar skins Más bonitas Y no volváis locos Y esta va a ser La última pregunta Que la voy a contestar Desde mi opinión Pero me gustaría Que también la contestarais Vosotros En los comentarios Y es si Ha cumplido las expectativas O esperabais Esto Más O menos Que se fuese al pozo Y yo tengo que decir Que viendo la competencia O viendo los diablos anteriores Este juego tiene Más cosas Que por ejemplo Los diablos anteriores Por ejemplo Un diablo anterior Eran Pues Cambios de equilibrio Y poco más O por ejemplo La competencia directa Y que creo que se han copiado Un poquito Es POE POE pues tiene Esas mecánicas nuevas Ese tema nuevo Aquí ponen algo más También línea de misiones Etcé Etcétera Nuevos únicos Legendarios Que te den unas posibilidades brutales Entonces Yo sinceramente Creo que va a ser suficiente Para el jugador Promedio ¿Qué significa eso? Pues que Obviamente Lo más tryhard Yo que sé En una semana Máximo dos Seguramente se fundirá en el juego Lo medio tryhard Pues medio tryhard Para que os hagáis una idea Seis horitas al día Un mes y medio Y para el resto de los mortales Entre dos y tres meses Así que no está nada mal Por cierto ¿Vosotros qué opináis? Y recordad que estamos todos los días En directo en Twitch Así que pasaros por ahí Si queréis formar parte De la familia rolera Y como siempre Si este vídeo os ha gustado Y os ha aportado algo No olvidéis darle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y mucho vicio